Ok, vamos a continuar con sistemas manufásicos de 3 hilos. En este caso nos piden que con este sistema de dos fases a 120, los 3 hilos ahí los ven, las cargas son estas dos, 10 ohms, y aparte esta carga de 16 más J2. Nos piden que encontremos IAA, o sea, esta de aquí, y la corriente del neutro. Bueno, pues vamos a proceder a resolver este problema. Este sistema tiene la ventaja de que es sistema balanceado, entonces podemos hacer cosas mucho más sencillas, nada que ver con el problema previo, que era no balanceado. Primero, podemos aplicar ley de ohm, bueno, pseudo ley de ohm, ¿no? El voltaje a través de la resistencia de, o la impedancia de 10 ohms, esta que es ZAN y esta que es ZNN. Perdón, NB, discúlpenme. Pues podemos usar los voltajes en directo porque están en paralelo, ¿no? Entonces sería entre ZAN, o sea, 120 ángulo de 0, entre 10, y me da, pues, 12, ¿no? Ángulo de 0. Amperes. Y lo mismo con IAAB. ¿Dónde estás? I, 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 I. Fíjense, IAAB se refiere a esta corriente, IAAB. IAAB es esa corriente que ya les marqué, y eso, pues, va a ser bien fácil. Eso va a ser V, A, B. Es decir, el voltaje entre este punto y este punto. Que no es otra cosa más que dos veces el voltaje AN, es decir, dos veces este voltaje. Este, de aquí a aquí, o lo quiero ver más claro, de aquí a aquí, y de aquí a acá. Por eso es dos veces. entre esta impedancia, que le vamos a llamar ZAB. O sea, hace 2 por 120 ángulo de 0, entre 16 más J2. Hacen su división, y les da 12 ángulo de menos 36.87 amperes. ¿Ok? Entonces, utilizando una ley de corriente de Kirchhoff, ustedes saben que IAA vamos a hacer una pequeña aclaración. IAN, no sé qué les dije antes porque no me acuerdo, pero IAN es esta. ¿Ok? IAA es la que nos piden, y es esta de acá. IAN es esta de aquí. ¿Sí? IAA IAN IAN baja por acá. IAB baja por aquí. Entonces, en nuestra ley de corriente de Kirchhoff, voy a sumar la de línea, la que va de A minúscula a mayúscula, y esa se bifurca, se abre en dos, la que baja A mayúscula, N mayúscula, que ya la calcule, y la otra que baja, que es esta. Ya la calcule. Como ya calcule las dos, pues ya las puedo, ya puedo calcular la corriente que va de A minúscula a mayúscula, sumando esas dos que ya hice. Hago esa suma de estas dos, y me da 22.77 ángulo de menos 18.43 amperes. Como esto es un sistema balanceado, no tengo, está balanceado, entonces, la corriente en el neutro es cero. Y la respuesta, o la respuesta son esas. O sea, se acabó, no hay más. Por el contrario, quiero que vean, ese, un problema casi igual, 120 volts, 16 más J2 del lado derecho, esto recordemos que le vamos a llamar ZAB, perdón, ZAB, pero aquí ZAN es distinta de ZNB. ¿La vieron? Una es 5, una es 10. Entonces, este sistema no es balanceado. Aún así, podemos aprovecharnos de varias cosas. por ejemplo, esta corriente que baja por aquí, que se sigue llamando IAN, IAN sigue siendo el voltaje en la fase de arriba sobre su correspondiente impedancia, es decir, 120 ángulo de 0 sobre 5, ¿ok? O sea, se hace 24 ángulo de 0. La corriente IAB sigue siendo 2 BAN, como ya explicamos hace rato, sería de aquí a acá y de aquí a acá, por eso es 2BAN, entre, pues, la impedancia que está entre esos puntos, entre A mayúscula y B mayúscula, 240 ángulo de 0 sobre 16 más J2, que es 12, menos 36 tal como en el anterior, ¿no? Esta corriente vía B a B. Eso no cambió, esta, esta en particular. ahora vamos a calcular I BN o NB, como quieran llamar. IBN es esta, por el orden en que está en los subíndices, está escrita en esta dirección. va a ser menos BNB entre 10, si hubiera escrito los subíndices anteriores, perdón, al revés, disculpen, BNP, disculpen, INB, esto es al revés, este signo menos no sería necesario, sería menos 120 ángulo de 0 entre 10 menos 12 ángulo de 0 amperes. Bueno, vamos a llamarle esta ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. La ecuación 1 con la 2 me van a ayudar otra vez por el orden de corriente de Kirchhoff por una KCL a encontrar IAA, yo sé que IAA es IAN más IAB, sumo esas dos y me dan 22.77, no, no es cierto, perdón, ese número está mal, me dan 34 36 ángulo de menos 12 0 9 yo sé que I B, BB, es decir, en esta dirección, este sí, BB, va a ser la suma de esta corriente I BN mayúscula que ya la tengo aquí más esta corriente que se llama IAB, queda que viene bajando por acá, eh, que ya la tengo acá, entonces pues las calculo, ¿no? IAB más I BN la sumo, esa suma me da 22.77 ángulo de 161.6 amperes, y ahora, para encontrar lo que me piden, recuerden que me piden IAA, IAA ya la tengo, es esta, ¿no? recuerden cuál era la pregunta, esta, resuelta, ahora yo quiero encontrar I, N, N con ese orden, N minúscula, N mayúscula, bueno, pues para encontrarla, cambio de color, necesito sumar esta más esta, me van a dar esto de aquí, ponle de corriente de Kirchhoff, ¿están de acuerdo? y nada más cambio, cambio signos, O, O, Observen, hago totalmente lo contrario, le doy la vuelta a las flechas, y NB va a ser I, N A, ambas mayúsculas, más y NB a más mayúsculas, o combinaciones de ese tipo, ¿no? O, B de corriente de Kirchhoff, ustedes ya se la saben, entonces vamos a escribirla, vamos a ver cómo tenemos esas corrientes escritas, ¿no? y NB va a ser vamos a ver qué opinan ustedes de esto, y NB menos y a N voy a borrar mis marcas en verde y voy a volverlas a escribir para esta ecuación que está aquí y NN es igual a y NB mayúscula, o sea, se está menos IA N o sea, se así y si alguien no se convence lo podemos ver si quieren de la siguiente manera que I N más I AN es igual a I NB es decir que esta flecha ¿qué es esto? es esta sería la combinación de una corriente que baja a N más esta corriente ¿ok? cuando yo paso este para acá restando lo que estoy haciendo es poner el sentido de la flecha para arriba y si lo quieren ver todavía más claro que no lo vamos a hacer así es bien, en ese sentido de la flecha para arriba ¿ya vieron? sumada o restando los subíndices al revés el punto es que yo tengo INB ¿no? en algún lugar yo la vi claro que la tengo aquí está bueno casi la tengo ¿no? menos menos 12 ángulo de 0 estoy trabajando con esta menos I AN que es 24 ángulo de 0 y bueno pues eso me da nada más y nada menos que 12 ángulo de 180 grados amperes y estas son sus dos respuestas y se acabó nada más y nada menos como ven esta sería la corriente del neutro este es un sistema no balanceado por lo tanto si hay corriente en el neutro en el inciso A en el anterior era balanceado por eso INN era 0 y pues bueno esto sería todos los problemas que veríamos de este tipo de sistemas del monofásico de tres hilos y ya les indicaré en las en el classroom que problemas de la tarea correspondiente vamos a hacer y hasta aquí por este video gracias gracias gracias